Las cocineras de Michoacán, Juana Bravo y Rosalba Morales, mostraron a los canadienses los secretos de la ancestral cocina mexicana, que fue reconocida por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el principal centro cultural de Toronto, el Harbour Front Center, donde se realizó el tradicional festival de Día de Muertos, las cocineras michoacanas prepararon corundas, salsa de aguacate, tortillas con metate y buñuelos. Juana Bravo Lázaro fue una de las cocineras tradicionales que viajó a Nairobi Kenia en 2010 para representar a la gastronomía mexicana y recibir a nombre de México el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Los secretos culinarios de su abuela y la gran variedad de platillos michoacanos fueron su pasaporte para también viajar a París en 2005 y ahora a Canadá. Y es tan importante para que la gente conozca la cocina tradicional de la comida mexicana, que es parte de la cultura tradicional de cada una de las comunidades. Allá hay mucha cultura y por eso queremos que la cultura no se pierda y los ingredientes que nosotros utilizamos para cocinar. Por su parte, Rosalba Morales Bartolo, de San Jerónimo Purenchecuaro, Quiroga, que lleva 32 años cocinando y promoviendo la cocina purépecha con recetas de su madre y abuela, ha participado en programas televisivos promoviendo la cocina tradicional. Cocineras michoacanas, cocineras que rescataron, que hicieron y que estamos ahorita trabajando para seguir manteniendo lo que es ese patrimonio de la humanidad. Al final de su presentación, Rosalba cantó en lengua purépecha una canción que dice No me cansaré de plantar la flor de cempasúchil cuando la lluvia cae despacio. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.